Shakira se deja ver más hermosa que nunca, luce impresionante y debuta como modelo de reconocida marca de moda internacional. La cantante colombiana concluye el año de la mejor manera y cautiva a sus millones de seguidores en las redes sociales pues se ve muy feliz y más hermosa que nunca, demostrando que por piqué no sufre más. Quédate y conoce todos los detalles aquí en Colombia Fans. En los últimos meses, Shakira ha sido el centro de atención para millones de usuarios en las redes sociales debido a su ruptura con Gerard Piqué, a su más reciente sencillo titulado monotonía dedicado al ex futbolista, a la enfermedad de su papá que se encuentra hospitalizado y a las fotografías publicadas en su perfil de Instagram que han llamado la atención pues la artista luce más hermosa que nunca. Tras darse a conocer que Shakira se queda con la custodia de sus hijos y que se mudara a Miami, la cantante ha revelado que será la nueva imagen de Berberi, una casa británica de moda de lujo, fabricante de ropa y otros complementos. Berberi lanzó el miércoles su campaña festiva con el debut de The Night of War, descrito como una celebración de la emoción y la anticipación de los preparativos festivos. La colombiana debuta como imagen de la firma Berberi, al igual que su compañero de campaña, el cantante y productor nigeriano Bonapoy. La cantante y ahora modelo luce impresionante con un vestido transparente y un anillo con la palabra love que traduce amor. Shakira hizo una exhibición sensacional con un vestido transparente con cuentas mientras posaba para la nueva y glamorosa campaña festiva de Berberi. La cantante hizo alarde de su increíble figura con un vestido ceñido al cuerpo adornado con detalles de cuentas plateadas brillantes, antes de cambiarse a la icónica gabardina del diseñador y un conjunto con su característico estampado de cuadros. Es así que Shakira se convierte en la estrella de la campaña festiva 2022 de Berberi, que incluye a un cortometraje llamado The Night of War, que muestra a Shakira con un vestido transparente que hace eco del look McGowan de Lala Moss, y caminando a lo largo de una mesa de comedor vestida en el icónico house shack de la marca británica. Shakira se siente realmente muy emocionada. La cantante colombiana manifestó que ha sido algo completamente diferente a lo que ha hecho antes, pero que le encanta por lo creativa que es toda la campaña. Shakira expresó que para alguien que viene de la música es simplemente muy interesante trabajar en el mundo de la moda y agradece a quienes están detrás de todo esto. El gran esfuerzo que realizan en cada detalle para que el resultado final de la composición sea simplemente hermoso. Para Shakira es emocionante trabajar con una marca de moda tan importante como Berberi, pues considera que esta marca es sinónimo de elegancia y sencillez. La cantante colombiana aprovechó para hablar de la Navidad y lo que para ella significa. Mencionó que sin duda significa hacer felices a sus hijos viéndolos sonreír. Shakira recuerda a su ciudad natal y aprovechó para mencionar que le encantaría pasar más vacaciones en Barranquilla, pues es una ciudad inolvidable y muy única. También recordó que en diciembre pasado estuvo en Londres y manifestó que es bastante hermoso, se ve muy especial y es algo que debes ver en menos una vez en tu vida, recalcó. Shakira aseguró que el mejor regalo del mundo lo recibió en Navidad y fue su papá quien se encargó de hacer de este un gran recuerdo. La artista manifestó que su papá trajo a casa una vez a Santa y un pequeño piano con él, haciendo que esa fuera la mejor noche de toda su vida. Aseguró que ese es probablemente el mejor regalo que ha tenido alguna vez. Shakira modela la estética distintiva que describe con estilo en la campaña, alternando sin esfuerzo entre ese vestido transparente con accesorios de diamantes y un par de botas por encima de la rodilla combinadas con una gabardina clásica de Berberi. La blusa que llevo puesta me encantó tanto que pedí quedármela, dice la cantante. Y el vestido de noche, no hace falta decirlo, fue realmente una obra de arte. Su debut en Berberi se siente como la manera perfecta de concluir el año para Shakira, quien también espera un 2023 ocupado. Me estoy preparando para sacar un nuevo álbum, que no puedo esperar para compartir, dice. He estado trabajando en ello durante un tiempo y pensé que la inspiración se agotaría, pero todavía me siento muy feliz de entrar al estudio. Me siento tan lista para 2023 y todo lo que tiene reservado, aseguró la cantante. Con esta nueva campaña, la histórica firma británica ha querido subrayar su apuesta por romper con lo convencional. Es el escenario definitivo para la autoexpresión y para tener nuevas versiones de las tradiciones festivas. Es por esto que sus seguidores no han dudado en escribirle que está más hermosa que nunca y que definitivamente está mucho mejor que cuando estaba junto a Piqué. Sin dudas, Shakira volvió a confirmar toda su belleza llevándose todas las miradas y halagos de sus miles de fans de todo el planeta. Después de conocer esta nueva faceta en la vida de Shakira, ¿tú qué piensas? ¿Crees que está mucho mejor ahora que antes? ¿Qué es lo más llamativo para ti? Déjanos saber todo lo que piensas en los comentarios. Nos gusta conocer todos los puntos de vista. Recuerda que es muy importante para nosotros. Si te gustó este video, danos un like y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos pronto.